Hola chicos, aquí estamos, volvemos con los vídeos de Black Ops 2, de 1x1 de Black Ops 2 Jugando con la primera persona que me encuentre Y nada, aquí estamos viendo las estadísticas de mi balístico que me doy cuenta Y cada vez estoy más cerca de las 90.000 Al final voy a tener que hacer un directito buscando esa baja 90.000 con estilo Y bueno, nada, Tomajaos ya sabéis que están ahí, ya llegué a las 50.000 Así que tampoco creo que llegue a las 100.000 ni a las 60.000 Y poco más señores, vamos a ir a duelo por equipos a ver a quién nos encontramos, ¿vale? Si veo que no me encuentra alguien, pues será mala suerte Así que confiemos en que nos encontremos a alguien, ¿vale? Para empezar aquí no hemos encontrado a nadie Seguramente haya alguien, pero si nadie tiene micro no voy a estar esperando más aquí 200 días a que se le opongan, ¿vale? Así que volvemos a otra lobby, a buscar otra lobby A ver qué clase de personas nos encontramos por aquí ¿Qué pasa, Juanillo, me oyes? Hola ¿Qué pasa, Juanillo? Nada, tío Ahí te ¿Qué pasa, qué hay, tío? He dicho que nada ya, ¿por qué me repite la pregunta? Juanillo, vamos a jugar una privada, Juanillo Así de suave, la primera privada del día La vamos a jugar en el mapa de Nubiton, que es un mapa en el que me encanta jugar privada, joder Es como que está muy gastado pero que siempre hay cositas nuevas que podemos encontrar Para, 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 para América, no Y ya está, ¿no? Venga, Juanillo, no te metas de dos días en unirte Que no puedo hacer el vídeo de 20 minutos Tiene que estar clavado en 10 minutos o por ahí Y ya llevamos uno y medio, hermano Vale, Juanillo, ¿qué pasa? Sabes jugar, ¿no? A la play Sí, ¿al que va a jugar? Nada, lo que quieras A ver, voy a ir con una clase que tengo ahí hecha, tío Juanillo ¿Lo sabes, Juan? Juanillo Lo, 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 lo Vale, señores Privada Esta privada supongo que la estaré subiendo A ver, hoy es día, el lunes cuando la estoy grabando Pues igual la subo, joder, o el martes o el miércoles Así que nada, Juanillo Al lío ¿Nosco? No ¡Ja! Venga, Juanillo Estoy, quiero hacer una serie, tío Que se llame Eh Si te hago 20-0, pasas por debajo de la mesa, tío Perdón, por debajo de la mesa, no, por debajo de la De la play, tío Tú nunca has jugado al futbolín ¿Y qué pasa cuando te hacen un 7-0, un 10-0? Pues esto es lo mismo, tío Si te hacen un 20-0, tienes que pasar por debajo de la play Tienes que apañártela, no sé cómo Pero deberías de pasar por debajo de la play Bueno, pero esto con el 20-0, ¿no? Claro, claro Vamos, tú evidentemente supongo que intentarás que eso no sea así ¿Sabes? Tendrás que ponérmelo difícil Pero ahí está el reto Si te hago 20-0, pasas por debajo de la play Y me lo tienes que pasar en vídeo, ¿eh? No te creas que Sí, sí, no te rías, no No te rías, no, no te rías Que como te hagas el 20-0 vas a pasar por debajo de la play, Juanillo ¡Ah! Joder, Juanillo, casi me matas Me has asustado, tío Joder, Juanillo, creo que me vas a matar, tío Que no, que no va a haber el 20-0 Alguna te doy, te lo digo yo ¡Ah! ¡Mira! ¡Dios, cabrón! A la mierda, tío Ya no me apetece ni jugar, cabrón Espérame Estabas sufriendo ahí con ese 20-0, ¿eh? No te ha molado el rollo Pues nada, Juanillo Vamos a acabar la privada esta Ya no tiene riesgo, tío Ya no tiene... Ya no tiene... Venga, hombre A ver, que no pasa nada, coño Que no te haya esos 20-0 Es muy difícil, tío Pero le tenía ahí todo el gusanillo de intentarlo, tío Sí, hombre, claro Hay que intentarlo ¡Hostia! No te ha molado, ¿eh? He hecho el delfín, Juanillo Un tomajado Un tomajado, sí, señor Mira, Juanillo, otro tomajado por ahí ¡Uh! Lo activaste Maldito güey ¡Maldito güey! Juanillo, ¿tú me sigues en Instagram, tío? Eh, no tengo Instagram Tío, me deberían hacerte uno Solo para ver las fotos que subo, tío ¿Pertiana que tuve? Claro, hermano ¿Algún vídeo? ¿Algún hacker? ¿Eh? Hacker no, ¿no? ¿Qué es de qué? Yo soy youtuber Juanillo, yo creía que sabías quién era ¡Me cago en la leche! Soy youtuber, tío ¡Qué mal, tío! ¿Tú te crees que con las cosas que yo tengo que hacer, tío, tiempo Para ver el youtuber? ¿Tú te crees que yo puedo saber las cosas que tú tienes que hacer? Bastante tengo con... Bastante tengo con mi youtuber Como para saber lo que tienes que hacer Juanillo, no me jodas, ¿eh? No me jodas ¡Juanillo! Pues tío, yo me llamo Rey Tomajao, ¿vale? Y te lo digo a ti y a la gente que esté viendo el vídeo y no me conozca Mi canal trata únicamente de partidas a Tomajao y balístico Como estás viendo, solamente juego con el Tomajao y con el balístico Y te puedo hacer cosas muy bonitas Es más, Juanillo, ¿sabes qué voy a hacer? Mira, vamos a jugar una partida aquí en Nuketón Y ahora luego nos vamos a ir a Hiyaket ¿Tú has jugado alguna vez en Hiyaket? ¿Privadas? Pues ahora vamos a jugar una partida en Hiyaket y te voy a enseñar Porque, entre comillas, me hice un poquito conocido, ¿vale? Por el tipo de privadas que hacía en Hiyaket Que era imbatible Que era el Kie O sea, este es el mapa Este es el mapa de todos Pero yo tengo un mapa mío Un mapa que es mío Y es mi barco ¿Entiendes? Juanillo Pues ahora luego te lo voy a... Te voy a enseñar de qué se trata mi barco, ¿vale? Y espero que todo el mundo esté dando un montón de likes en este vídeo ¿Por qué? Porque así, aparte de que van a ver mañana o hoy La privada contigo en el barco Aparte de eso Es que puede ser que vean un vídeo en el que Si le hago un 20-0 a alguien Pues pase por debajo de la Play, tío Es así, Juanillo Yo creo que eso... O sea, que tú ahí no lo vas a hacer Que no lo vas a hacer ni... No, hombre, intento que no A ver, tú tienes que intentar que no, ¿sabes? Porque si no te va a tocar pasar por debajo de la Play, tío Pero bueno, yo a cualquiera sí que me apetezca un día Que pueda, pues se lo hago Está complicado A ti un 20-0 de momento no Pero un 21 Lo tienes muy factible, ¿eh? Antes lo digo y muero, ya verás ¿Sabes por qué? Porque está la vida como cuando juegas en online Está igual ¡Dios! Es que me tienes que dar en el pecho ¡Qué manía con rozar los hombros! Mira, yo si te quiero dar bien en el pecho Te hago ¡Pah! ¡Pah! Y te reviento de un tiro Juanillo, no hay más, no hay duda A ver, te quiero dar en el pecho Y te hago ¡Pah! ¡Pah! ¡Hombre, cabrón! ¿No lo has visto? ¿Me ha saltado sangre del hombro o me ha arrastrado? Vale, Juanillo, ¿preparado? Porque ahora voy a intentar hacerte una buena baja, ¿vale? ¡Ah! ¡Uah! ¡Tree shot! Mira esto, Juanillo, lo que te voy a intentar hacer Te va a molar Si me consigo hacerte lo que te quiero y te voy a hacer ¡Dios! Te va a molar, Juanillo Atento, ¿eh? Atento, atento Esto se lo hago a poca gente Mira ¡Tah! No me ha salido, Juanillo Una pena ¿Me estoy mareando, Juanillo? Espera que recargue Te quiero ¡Pah! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Mira El Juanillo Te voy a meter a un balístico En un sitio que no lo he metido nunca ¡Madre mía, Juanillo! ¡Juanillo! ¡Que casi me matas! ¡Dios! ¡Dios! Otra vez en marca ¡Cago en día, macho! Pero, Juanillo ¿Qué, qué, qué, hermano? ¿Qué le has puesto? ¿Balas de plomo, tío? En vez de, 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 de acero A la... Bueno, de plomo está bien De plomo está bien Yo creo Yo lo que creo Que llevan doble chaleco en chivala Me he puesto doble chaleco Menudo máquina Bueno, vamos a intentar acabar esto, tío De alguna forma Porque yo no paro de dispararte Para intentar... ¡Ah! Ahí estamos, hostia Y no te mataba, Juanillo Venga Ahora sabes que vamos a hacer Lo que te he explicado, ¿vale? Vamos a ir A Hayaket Y vamos a echar una privada ahí Y te voy a intentar enseñar Por qué, entre comillas Me hice Conocido O famosillo Que no, no es que sea yo aquí El más famoso del mundo Pero te lo voy a intentar enseñar ¿Vale, Juanillo? Vamos a intentar hacer un vídeo Entretenido y divertido de eso ¿Vale? Vale, Juanillo Mientras tanto Pues la gente se puede suscribir Pegar like Y seguirme en mi Instagram Rey, tomajado, parraba, g, y, a, t Os lo agradecería a todo el mundo Y, por favor, señores Comentadme todos Por los comentarios Si queréis Que haga Un vídeo En plan serie Que sea Se me ha ido Juanito Y no me gusta En plan serie Que vaya De intentar hacer privadas A la gente Que queden 20-0 Que les gane 20-0 Y que me pasen un vídeo En el cual pasen por debajo de la play Decidme Si queréis que haga eso Porque yo Me parece una idea increíble Me la dio un patrocinador Me parece un ideón Así que próximamente Si me lo decís Mucha peña por los comentarios Lo haré Poco más, señores Gracias a todos Espero que os haya molado el vídeo Y ya está Hasta la próxima Chao